Con el objetivo de fortalecer la democracia comunitaria, en el territorio indígena originario campesino de Raga y Pampa, se realizarán las elecciones de gobiernos estudiantiles. En la preparación para este ejercicio, las autoridades indígenas del lugar socializan con maestras, maestros y directores del sistema educativo, la historia y los pasos dados para alcanzar la autonomía de su territorio. Raga y Pampa simplemente era una comunidad. Estaba totalmente descuartizado, cada cual pertenecía a MIS, que no había subcentrales, simplemente un sindicato que era. Votopap, vale, ching, guarni, maquina, hojari, mavotop, xerra, bali. Y central de un alto, me regreso en Votofila y Txepit, cargostelito también. Aquí por eso se practica la democracia comunitaria, no todo está virídico, no hay voto secreto. A los candidatos se hacen parar así, por separado, en diferentes lugares. Al candidato a la que le gusta, a eso se hace en fila. Esa es la práctica de elección en Raga y Pampa. De manera especial, se socializó acerca de las características y procedimientos propios de la elección en Raga y Pampa. Estos conocimientos y experiencias serán replicados en la elección de gobiernos estudiantiles en sus tres unidades educativas de nivel secundario, órgano electoral plurinacional presente en el ejercicio de las democracias. Gracias. 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 Gracias.